Hola, hola, yo soy Marisela del canal 9000 Rosas 1 y ahora les traemos esta colaboración con Meritzel Makeup y Morning Cosmetics, gracias Meritzel por permitirme este espacio en tu canal, a mi me tocó el párpado caído y pues esta es la forma que si no deben hacer y esta es la forma que no deben hacerlo, ok? Esta forma se ve más profesional y esta no, así que ya los espero para que vean como recrear este look y no despegaste Hola, hola, gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de mis bellísimas Meritzel y 9000 Rosas 1 En esta ocasión estamos colaborando dos bellas y pues yo les agradezco muchísimo a ambas esta oportunidad de que ustedes que las ven pues también conozcan lo que yo trabajo, cuál es mi propuesta de maquillaje Mi nombre es Moni y mi canal es Moni Cosmetics Y pues bueno, a estas dos adoradas que las quiero muchísimo y que además traen muy buenas propuestas de maquillaje Hicimos tres versiones para diferentes tipos de ojos A mi me tocaron los de ojos pequeños Y pues bueno, las condiciones o características de mi ojo no son tan pequeños Sin embargo, pues intenté recrear ciertas técnicas que les puedan ayudar a ustedes que tengan el ojo pequeñito, pues abrirlo un poco más Si a ustedes les interesa saber cómo se recrea este maquillaje Tengan o no los ojos pequeños, pues bueno, yo los invito a que pasen a mi canal Esta vengo con un colaborativo con mi amiguita del canal 9000 Rosas 1 Espero que vayan a su canal, te suscribas y le comentes y comparte su video Esta va a ser una recreación, yo voy a empezar de cero Cada una va a escoger su manera de hacer su maquillaje A 9000 Rosas y uno le toca hacer el maquillaje de ojo caído A mi amiga Moni Cosmetics Makeup Que es otra chica que está colaborando con nosotros Ella va a estar haciendo el de párpado pequeño Yo voy a hacer el de párpado grande Obviamente porque mi párpado está súper grande Y yo voy a comenzar tapando mis ojeras con un corrector color naranja Y yo ya tengo hecho solamente mis puras cejas Este video va especialmente para la señora Carmen Que fue que nos pidió, bueno me pidió a mi el favor de que hiciéramos un video para el párpado caído Entonces yo quería colaborar con dos chicas Y obviamente vamos a hacer un colaborativo tres en uno Para que aprendan a como este, pues si como podemos realizar los maquillajes Aunque tengamos párpado grande, párpado caído o párpado chiquito Ya que tapé mis ojeras con el color naranja Voy a estar utilizando este color que es de Clean Color Que me costó solamente un dólar, es otro corrector Pero es como un color rosita o color Nos voy a estar tapando algunos granitos que tengo en esta parte de aquí Entonces con este color los voy a tapar Este lunar que tengo aquí, este otro lunar que tengo aquí Y voy a difuminar con mi dedo Y así lo voy a estar dejando Voy a estar utilizando la base de maquillaje de LA Colors Yo soy en el color Gram Honey o color 358 Y yo lo voy a estar combinando en mi mano Voy a estar poniendo un poquito de base de maquillaje en mi mano Y voy a estar utilizando mis gotitas de Cover Effect Que este es un iluminador Porque quiero que sea una base luminosa Espero que se logre ver ahí Solamente voy a poner una gotita en la base de maquillaje Lo voy a estar revolviendo Voy a poner otra pompeada de maquillaje Para que alcance para todo mi rostro Quiero que mi base de maquillaje quede luminosa Quede como jugosita Entonces voy a estar combinando el iluminador Junto con la base Y la verdad te va a funcionar súper bien Este truco lo aprendí de otra chava Que estaba mirando videos Que yo la sigo mucho Entonces me gustó como le quedó su maquillaje Que es esta Kitsia Nieves Hacía así una vez la media haciendo esto Entonces me gustó como le quedan sus maquillajes También vayan a seguir a Kitsia No se los olvide que esta colaboración Es con mi amiga Moni Cosmetics Makeup Y con mi amiga 9000 razas Y uno les va a estar dejando sus enlaces en la parte de abajo Espero que vayan y se suscriban y les comenten También compartan sus videos de mis amigas Por favor no se olviden de compartir Es bien importante Eso nos ayuda mucho a nosotras Tiene muy buena cobertura esta base de maquillaje Es una base demasiado económica La pueden conseguir tanto en México como en Estados Unidos En Estados Unidos solamente cuesta 3 dólares En México la verdad no se el precio Voy a estar utilizando mi polvito traslúcido Yo voy a estar utilizando este nuevo polvo de Rimmel London Este se me terminó mi otro polvo Entonces voy a estar utilizando este para sellar Pero solamente voy a sellar mi zona T Porque es el único lugar en donde a mi se me llega a poner oleosa la piel Que viene siendo mi frente Y mis ojos, debajo de mis ojos y mi nariz En la parte de los cachetes yo tengo demasiado reseco Esa es otra cosa que les quiero decir No a todas nos queda el baking Las de pieles mixtas y resecas No a todas nos queda Las de piel toda grasa Pues ahí así, verdad Entonces ya que puse mi polvo Voy a estar limpiando mi párpado móvil Nada más Quitando excesos Y voy a comenzar a utilizar esta paletita de Too Faced Que se llama Golden Chocolate Tu puedes utilizar la paletita que tu quieras Este no es un maquillaje en especial Como para otoño Lo que sea Lo puedes utilizar para cualquier tiempo Yo voy a estar utilizando esta paletita Espero que la miren bien Y voy a comenzar como mi primer tono de transición Con este color que se llama Sobouje Que es este cafecito color caramelo Que está en esta parte de aquí Lo voy a empezar a utilizar con una brochita esponjada Voy a sacudir un poquito Y voy a comenzar El párpado grande Es demasiado fácil maquillarlo Más que el párpado chiquito Y que el párpado de cuenca caída Porque el caído Esta parte de aquí se te hace bolsita para acá Como a mi Entonces yo tengo párpado caído Y les voy a demostrar como En mi párpado caído pero grande Podemos trabajar Voy a comenzar Donde está el huesito de la ceja Donde tu puedes sentir tu huesito de la ceja Que es esta parte de aquí Es ahí donde vas a aplicar El primer tonito de transición Que tiene que ser un color Casi tirándole a tu tono de piel Esta paleta pigmenta súper bien No tiene nada de caída Aparte que huele riquísimo a chocolate Obviamente Voy a seguir tomando el color Sobouje Y voy a volver a aplicar Recuerden El párpado va a ser El hueso de las cejas A donde vamos a poner Que es esta parte de aquí Ahí ponemos Y deslizamos Estas sombras Cuando tú pones El polvo translúcido Se difuminan súper rápido Son bien bonitas Para difuminar Entonces aquí es A donde se va a aplicar El tono de la transición Donde está tu huesito Tu huesito duro Ahí va a ser Donde lo vas a estar aplicando Voy a estar cambiando de brochita Voy a estar utilizando Una brochita para difuminar Y voy a cambiar de color Voy a estar utilizando Este color que se llama Cocoa Trufo Que es este color Que está en esta parte de aquí Que es un cafecito Este color es el que voy a estar utilizando Este color lo voy a estar aplicando Donde se hunde mi ojo O donde aquí se marca Que viene siendo Esta es la cuenca real del ojo Que es aquí donde tu ojo Se puede hundir En esta parte de aquí Quiero explicar muy bien este video Para que se quede bien entendido Y que la señora Carmen Que nos pidió este video Se de cuenta como si lo podemos Estar realizando Obviamente En todos los otros videos De mis otras dos compañeras También ellas van a explicar A su manera Yo también la estoy explicando Al mismo tiempo Quiero Quiero que Por favor nos compartan El video A las 3 A 9000 Rosas y 1 Y a mi amiga Moni Cosmetics Makeup Les voy a dejar sus enlaces En la parte de abajo Y el circulito Que va a aparecer en esta parte Aquí en la parte de arriba Va a ser el de El de mi amiga 9000 Rosas y 1 Y el que va a estar en la parte de abajo Va a ser el de mi amiga Moni Cosmetics Makeup Espero que vayan Y se suscriban a su canal Recuerden que nosotras Vamos comenzando Y también No somos profesionales Ninguna de las 3 Ok Voy a estar agarrando El mismo color Que se llama Cocoa Trufo Y lo voy a aplicar En esta parte de aquí Donde se hunde Mi ojo Ahí pongo la brochita Recuerden que Mientras más viejita Este tu brocha Más esponjadita Este Vas a difuminar Súper rápido Y mejor Cada vez que tu Pienses que tu brocha Esta nueva Y eso No te ayuda mucho Una brocha nueva No voy a decir que no Si sirven Pero mientras más viejitas Difuminan más bonito Este es mi parecer Mío Cada quien se acomoda A trabajar En su cara Como mejor le parezca Pero a mi me gusta más Trabajar con mis brochas viejas Voy a estar regresando A mi primer brochita De transición La voy a estar limpiando En un trapito Que tengo en esta parte de aquí Y voy a difuminar Esos dos colores Voy a tratar de abrir Mi ojo De esta manera Así Y voy a ir de circulitos Derecha a izquierda Y ya para difuminar Los dos colores Es como que más rapidito Porque ya Los colores ya están En si difuminados Solamente quieres borrar líneas Y eso es lo que vamos a tratar De estar haciendo Voy a estar tomando Un corrector En color blanco Para delinear Mi cuenca del ojo Y este Cuando tú tomas Tu corrector blanco Disculpe que no lo tenía A la mano Y expresión Aquí puras cosas Voy a estar utilizando Esto Voy a cortar mi cuenca Te aseguro Que un pincelito así Te va a diselado Te va a funcionar Mucho mejor Para cortar la cuenca Entonces Concéntrate en eso Recuerda que no tienes Que ser perfecta Simple y sencillamente Tienes que estar tratando De practicar Los consejitos Que nosotras Estamos dando Y con la práctica Es como tú vas a poder Realizar tus maquillajes Casi iguales Ok Ya que tengo cortada La cuenca De mis dos ojos Voy a estar utilizando Este color Que se llama New Monet Que es un color Rosita Fierca Que es este Que está en esta parte De aquí Lo voy a estar aplicando Con una lengüita De gato No la voy a mojar Voy a ver Que tal se aplica El color Espero que se aplique Super bien No lo vamos a estar Barriendo el color Simplemente Lo vamos a estar Aplicando Y esto es A toquecitos Así como Empujándolo En nuestro párpado Recuerden que Si tú Barres una sombra Laminada Va a tener caída Todas las sombras Laminadas O con glitter O con shimmer Tienen caídas Si las Tiendes a estar Arrastrando Entonces Lo que vamos a estar Haciendo va a ser Aplicar color Que solamente Es a toquecitos Estarlo aplicando Sobre tu párpado Móvil Sin llegar hasta La línea de arriba Ya ahorita Para poder Marcar la cuenca De arriba Vamos a agarrar Y con la orillita De la pura punta De la brocha Vamos Ahora si Hasta lo arrastrando No va a tener caída Porque ya lo tenemos En la parte de abajo Ya que tengo puesto El color Voy a estar agarrando El color Que se llama Libby Lange Que es este color Moradito Que está en esta parte De aquí Pero lo voy a estar Agarrando con mi dedo Y lo voy a aplicar Solamente en el centro De mi ojo Para como darle Un poquito De profundidad Al color Rosadito Pero no llegando Hasta el lagrimal Ok Solamente en el puro Centro del ojo Ese si lo voy a estar Pues no tiene Tanta caída Como si lo hiciéramos Con una brocha Ok Y solamente lo quiero Para profundizar Un poquito Un poquito Esta parte De aquí De aquí Del ojo Voy a estar Utilizando Este color Que se llama Decaden Para profundizar Que viene siendo Un color Como negro Mate Lo voy a estar Utilizando Con esta brochita Cónica Voy a hacer Un acercamiento Para que miren Como yo lo voy a estar Aplicando Solamente En la parte De afuera De mi ojo Que viene siendo La cuenca Externa Del ojo Y lo voy a aplicar A toquecitos Sin llevarlo Hasta la parte De adentro Solamente En la parte De la orillita De afuera Voy a estar Agarrando Mi brochita Con la que Difumine El color De la cuenca Y voy a difuminar El color De la orilla Que es el color Negro Sin ponerle Color A la brocha Solamente Voy a estar Difuminando Las orillas De la parte De afuera Sin meterlas Hasta adentro Solamente Queremos difuminar El color Café Con el color Negro Que aplicamos Recuerden Que no estoy Poniendo Nada De color No se les olvide Ir al canal De mi amiga Nueve mil Rosas Uno Les voy a dejar El enlace En la parte De abajo También Dejenle Un mensajito En la parte De abajo Diciéndole Tengo de parte Del canal De meditzel Ella les va a regalar Un corazón Y les va a dar Su like Y voy a estar Ocupando Una brochita Cónica Y voy a estar Utilizando El color Que se llama Coco Trufo Que es Este cafecito Que está aquí Para la parte De las pestañitas De abajo De mi ojo Y voy a estar Lo aplicando De esta manera Un poquito Más Voy a estar Utilizando El mismo Color negro Que se llama Decadence Que es este Que está aquí Con la misma brochita No voy a cambiar De brocha Y voy a estar Uniendo la orilla De afuera Pero no voy a poner Tanto Solamente quiero Profundizar Un poquito O ahumar Un poquito La orillita Entonces no voy a estar Agarrando tanto color Solamente lo que alcance A agarrar con la punta De la brocha Vuelvo Cambio para el otro ojo Hago exactamente Lo mismo Le puse Un poquito De pega A mi pestaña La voy a estar Poniendo En frente de ustedes Recuerden que no soy Profesional Pero también les quiero Enseñar A pegar La pestaña Postiza Voy a estar Utilizando un espejito Lo voy a poner Cerca de mi cara O de mi parvilla Voy a medir La parte de adentro Y pego De la parte de afuera De la orilla De la parte de afuera Voy empujando Agarro una pinzita De depilar Y termino De pegar la pestaña Para la parte de adentro De mi lagrimal Ahora voy a estar Utilizando Un color Para iluminar El hueso de mi ceja Voy a estar utilizando El color Que se llama Rich Glow Que es este Como color Gris plata Que está en esta parte De aquí Yo sé que ese es Un color demasiado Atrevido Para iluminar El hueso de la ceja Pero yo si me voy a atravesar Atraves A usarlo Y lo voy a estar Aplicando En esta parte de aquí Va a quedar Demasiado iluminado Pero no importa Ahorita lo importante Es que nos quede Un maquillaje Así bonito Glamuroso También para salir De noche A una fiesta A una boda Algo así Ahora para la parte De adentro De lagrimal Voy a estar utilizando El que se llama Drip Domino Que es este gris Que está en esta parte De aquí Este lo voy a estar Utilizando Pero lo voy a utilizar Con una brochita Así como de punta De lápiz Y lo voy a estar Utilizando en la parte De aquí de mi ojo Que este es como Un gris rata Muy bonito Muy brillosito La verdad Me gusta bastante Voy a estar Contorneando mi rostro Voy a estar Utilizando Este contorno Que viene siendo En polvo Voy a agarrar Mi brochita Para hacer el contorno Como que jalas Tu boca De esta manera Así Cuando haces De este lado Igual Es en esta línea De aquí Y al mismo tiempo Que lo vas poniendo Lo vas difuminando Como en forma De circulitos Para que te quede Difuminado Vamos a quitar Toda la papada Vamos a estar Haciendo esto Así hasta la parte De tu cuello Para hacernos La cirugía plástica El cambio De papada O la lipo En esta parte De aquí Para achicar Un poquito Tu frente Vas a agarrar Un poquito Y también Para quitar El color Del cabello Que te quedó En la orilla De aquí Y vas a estar Metiendo El bronceador En la parte De tu cabello Así de esta manera Entonces Tu frente Se va a hacer Como que más chiquita Voy a estar Utilizando Mi rubor De Laura Gilder Que me vino En mi box Y lo voy a estar Utilizando Con una brochita Cónica Voy a agarrar Un poquito Voy a sonreír Y este color Y este color A mi me viene Súper bien Porque soy Una mujer Morena Entonces La verdad Me gusta Mucho Estoy utilizando Mi highlighter Que es este De Anastasia Me gusta Bastante Es un color Súper chulo Aquí lo pueden Mirar Este Yo voy a estar Utilizándolo En la parte Alta de mi rostro Aquí en esta parte De aquí De mi frente Voy a estar Aplicando Rimmel En las pestañitas De abajo De mis ojos Y vuelvo Con ustedes Voy a estar Utilizando Este labial De Anastasia Que se llama Counting Este color Me gusta Bastante Voy a Pintar los labios Y vuelvo Con ustedes Yo por último Pero no menos Importante Voy a estar Poniendo Un poquito De sellador De maquillaje Que este es De Emya Este sellador Me está gustando Bastante Primeramente Porque es Agua mineral O peña fiel Tehuacán Como ustedes Lo quieran llamar Voy a estar Sacando Mi abanico Traído de Japón No te quedan Este Pues recuerden Que este es Un colaboración Con mi amiga 9000 razas y 1 Y mi amiga Moni Cosmetics Makeup Espero que vayas A su canal Te suscribas Les comentas En la parte de abajo Si tu le regalas Un comentario A Moni Cosmetics Ella te va a regalar Un bello like Y un bello corazón Para ti Entonces quiero que vayas A su canal Les suscribas Te comentes Y le compartas El video También a mi amiga 9000 razas y 1 Ve a su canal Suscríbete Coméntale Espero que les haya gustado Nuestra participación En conjunto Para mi fue un placer Trabajar con estas dos Bellas chicas Y no te olvides Que en la parte de abajo Trabajar mis enlaces A mis redes sociales Y si por cualquier cosa Decirles en este video Por sugerencia O porque vienes Del canal De cualquiera de mis dos amigas Te invito a que te suscribas En la parte de abajo Y en recuento rojo Y suscríbete A la de una campanita A aplicar en sus dos lugares No te olvides Que mi nombre Es Ochi Mi canal Se llama Merit Cell Makeup Y aquí vas a encontrar Reseñas Maquillajes Y productos terminados Algunas compras Y chismesillos De vez en cuando No te olvides De suscribirte En la parte de abajo Te voy a dejar Mis enlaces A mis redes sociales Compañeros Que tengo aquí En Youtube También te voy a dejar Enlaces ahí Y nos vemos En un próximo video Chau